A través de una conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Educación celebraron la promoción de matrícula escolar 2024 en el Colegio Nicaragua, en el Distrito 5 de Managua. Nosotros estamos concluyendo con 1.320 estudiantes, pero nuestra meta para el 2024 es de 1.429 estudiantes que casi ya la estamos completando. En todas las modalidades, en primaria, en secundaria y en preescolar. Nosotros tenemos acá preescolar regular, secundaria regular y primaria regular con extraedad por el turno de la tarde. Además, nosotros hemos siempre tomado con mucha alegría esta nueva forma de organización de la matrícula con antelación, porque esto nos garantiza tener cada nivel, cada grado de manera organizada. Y a la vez, por ende, nos garantiza lo que es la merienda escolar en tiempo y forma, en preescolar y primaria. Y la aplicación y también darnos cuenta cuál es nuestro problema en relación a mobiliario. Entonces, nosotros entramos en 2024 con todas las herramientas y los alimentos garantizados para una buena enseñanza y con mayor calidad en la educación. Bueno, el aprendizaje ha incrementado bastante porque se está implementando desde primer grado hasta sexto grado. Es un nuevo proyecto que este año casualmente se integró a sexto grado, porque anteriormente solo estaba hasta quinto. Entonces, con el proceso del año han ido incrementando mucho realmente. Bueno, nosotros como intenerantes, nosotros hacemos juegos lúdicos para que los niños interactúen mutuamente y así ellos aprendan mejor el idioma a través de juegos, audios, diferentes métodos realmente. Aquí nosotros recibimos a los niños con mucho calor, con mucho amor, con mucho humanismo. Ya que aquí, en realidad, las maestras de educación preescolar son maestras con experiencia. Constantemente están capacitadas, ¿verdad? Se les está dando con una capacitación continua. Aquí se reciben a los niños de tres años cumplidos, tres años primer nivel, cuatro años segundo nivel y cinco años tercer nivel. Para Noticias 12, Gloria Campos.